Estás escuchando una producción de Lowepod. En el anterior episodio de Maneja tu dolor hablamos con Sonia Sosa, la psicóloga de la unidad del dolor del doctor David Avejón, de lo importante que es entender la parte emocional del dolor, entender que el dolor no es algo meramente sensorial sino que tiene una parte emocional, tiene una afectación psicológica que es importante tratar y entender para tomar parte activa en la recuperación. En este episodio vamos a hablar de las herramientas, vamos a comentar cuáles son las herramientas que se les da a las personas que sufren dolor para que puedan gestionar estas situaciones y los numerosos conflictos a los que se enfrentan en su día a día. Mi nombre es Jorge Molina y estoy acompañado de nuevo por Gonzalo Jiménez de Lucas. Hola Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy acompañado también de Sonia Sosa, como no, sería divertido que hiciemos el episodio sin ella, la verdad. Hola, buenas tardes. Y Gonzalo precisamente nos puede contar bastante al respecto porque Gonzalo tú has sufrido dolores muy fuertes, similares a cólicos durante cuatro años por un problema de riñón, si no me equivoco. Es correcto. Si quieres, cuéntanos un poco tu caso, cuéntanos la frustración también que te suponía, más allá de los dolores físicos, cómo lo podías manejar emocionalmente y a partir de ahí hablamos un poco de las herramientas para que la gente que se pueda encontrar en tu misma situación pueda gestionar su día a día. Pues por supuesto. Mira, yo antes de empezar quería recalcar que, bueno, y además en presencia de una psicóloga, que yo creo que esto no es algo excepcional, yo creo que es algo muy común, creo que es algo que sobre todo mucha gente sufre y que por miedo o por estigma o por muchas cosas no va al psicólogo o porque simplemente no es consciente de que es una necesidad y que tiene que cubrirla, ¿no? Pero bueno, que los dolores crónicos son algo muy normal. Y en mi caso, ahora que lo comentabas, pues mira, como descripción de la situación, yo no soy un paciente oficial de Pain Relief, pero bueno, yo creo que es aplicable. Realmente, resulta que yo tuve en 2018, sobre esa época más o menos, una sensación muy desagradable que me veo obligado a decir aquí, que es como un, como lo digo, como un puñal entre vértebras. Es la zona del lumbar, es muy agudo, es muy punzante y es muy desagradable. Y me ocurría más o menos con una latencia de una vez a la semana, durante cuatro años, que se dice pronto. Y ahí estaba. El camino a seguir, pues fue muy distinto. Al principio, pues lo típico, ¿no? Pues haces tiramientos de espalda y tú dices, ah, vale, fenomenal, pues voy a hacer aquí la postura del soldado del sol, voy a mirar al chi y al cha y voy a solucionarlo, ¿no? Pero no es así. Al principio pensaba en eso, que tenía que hacer estiramientos. Fui al fisioterapeuta, fui al traumatólogo. También hice, hice, ¿cómo se dice? Cuando después de una operación vas a rehabilitación, eso es, fui a rehabilitación. Y al principio no se sabía la causa, ¿no? Desde medicina interna siempre te pueden decir, pues nada, eso te duele lumbar, pues es postura, ¿no? Es que estás mucho tiempo sentado porque la universidad... Claro, son todo clichés tras clichés. Es triste, pero a ver, eres una persona que tal, pues esto es lo que te pasa. Y si no, pues el otro cliché. Y cuesta, cuesta identificarlo, sobre todo. Y yo creo que muchos pacientes de Pain Relief se verán identificados porque no es algo que tú digas, vale, ya tengo aquí, chasquea los dedos y dices, tengo la solución, ¿no? Y claro, fue un camino difícil de averiguarlo, ir preguntándose. También se suma el mal diagnóstico de un profesional de la salud, que dijo que tenía piedras en el riñón, aún teniendo la evidencia de que no era así, porque él no se fiaba de la prueba de diagnóstico por imagen, vaya. Y bueno, al fin y al cabo se encontró la solución con un urólogo y pues era algo más de desarrollo de los propios órganos del cuerpo, ¿no? No era hacer piedras, no había piedras, pero sí se tuvo que operar y encontraron la solución y estoy curado en ese aspecto, así que fenomenal. Porque el problema era que uno de tus riñones estaba como fuera de sitio, ¿no? O apretaba además sobre una... Una malformación congénita, es decir, según yo he ido creciendo, una arteria, lo estoy explicando mal seguramente, que un médico me pide una bofetada, una arteria pisaba otra, impedía que el riñón filtrase correctamente la orina. Por lo tanto, la orina estaba tapando la salida de la orina hacia la uretra. Es decir, yo de hecho ya de por vida voy a tener el riñón dilatado, para siempre. Hablabas antes de que esto fue en 2018, te han operado hace unos meses, junio de 2022. Eso es correcto. Y durante estos cuatro años que tú decías que esto te sucedía semanalmente, ¿cómo te ha afectado a ti mentalmente, emocionalmente, esta situación? Pues justo ahí quería ir a parar porque lo más importante en todo esto, ya más allá de lo clínico, es lo de sentimientos, ¿no? Y yo creo que lo que más podría describir esto es, vale, es un dolor, y tú dices, vale, tienes un dolor, ¿cómo te puede doler la mano? Pero cuando es un dolor tan fuerte, pues yo qué sé, en mi caso, te inhabilitaba durante un día, dos días, mucho tiempo, ¿no? Y claro, ¿qué haces? Te está inhabilitando, estás ahí, a ver, no tirado en el suelo, pero no puedes hacer nada, ¿no? Y pues antes, en el primer episodio, estábamos hablando de la frustración, ¿no? Por supuesto, frustración, por supuesto, y en el momento ira, ¿no? Pero sobre todo mucha tristeza, ¿no? Porque es algo que lo tienes ahí, ¿no? Y tienes que todo el rato revivirlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y también lo comentábamos antes, que eso te puede llevar como a habituarlo, ¿no? A normalizarlo, ¿no? Entonces ya decir, vale, y vivirlo incluso un poco en soledad, ¿no? Pero bueno, sobre todo... El aislamiento, ¿no? También es muy común, sí. Pero sobre todo que es un sentimiento, pues eso, de que estás ahí sin flotador, ¿no? Solo, con un problema que no te está solucionando nadie, un dolor de los peores que le puede pasar a una persona, que no se le recomendaría ni al peor de mis enemigos, desde luego, y que no hay conocimiento, que en esos casos no es problema de aquí, pero bueno, algo que me gustaría destacar, que muchas veces no se encuentra la causa, que es normal que a veces no se encuentre la causa, y eso, que suelen ser personas que generalmente se encuentran aisladas o desesperanzadas y que lo que necesitan es algo a lo que aferrarse, una solución o por lo menos información a alguien que le dé algo. Claro, y esto lo vamos a aislar, si te parece, Gonzalo, con el objetivo de este episodio, ¿no? Que es un poco hablar de las herramientas, ¿no? Que se les enseña a los pacientes para sobrellevar esta situación, estos conflictos en los que sufren en su día a día, ¿no? Hola, Sonia, de nuevo. Hola, de nuevo. Lo importante del caso de Gonzalo es que ya estás curado, ya no sufres dolor. Eso es verdad. Y hablemos de las herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas se les puede, se les enseña a los pacientes para que puedan gestionar estas situaciones y, como dice Gonzalo, pues te provocan frustración, ira, soledad muchas veces? Antes de contar las herramientas que intentamos aprender en las sesiones, os voy a plantear una situación, ¿vale? Por supuesto. Para que entendamos cuál es el objetivo final de todas estas herramientas. Imaginaros que estáis en la selva y que viene un tigre a comeros. ¿Cómo os sentís? Yo tendría miedo. Yo terrorizado, por supuesto. Claro. Estamos hablando del mayor peligro que puede haber para cualquier ser vivo, que es la supervivencia, ¿no? Vida o muerte. Me va a comer. Pero imaginaros que ahora estáis en la misma selva, con el mismo tigre, igual de hambriento, pero en este caso estáis en un jeep 4x4 con una escopeta en mano y con dos compañeros más con escopetas en mano. ¿Cómo os sentís? Más seguros. Claro. Sin embargo, el peligro sigue siendo el mismo, que es el tigre. Esa es la clave. Lo importante son los recursos que tenemos y no tanto lo peligroso o lo conflictivo que sea cualquier cosa. Está claro que en el dolor, el dolor es un conflicto también bastante importante, ¿no? Desde luego atenta bastante también a la persona, pero lo importante no es cuánto de grave es ese estresor, sino los recursos que yo tengo. Y eso es lo que intentamos desde la parte de psicología. Dotar a la persona de recursos para poder afrontar un problema que está siendo bastante grave, que interfiere mucho en su día a día. Y para ello, pues, tenemos recursos de diferentes temáticas, por así decir. Lo primero de ellos es lo que hablamos en el podcast anterior, que era la educación en el dolor, entender qué puedo hacer yo, ¿no? Al final lo importante es el sentimiento, desde psicología se dice autoficacia, que al final es el sentimiento de control que tengo sobre esta situación. No depender solamente de un control externo, que es lo que precisamente comentabas, ¿no? Que me pueden solucionar los doctores, que es muy importante, pero también de cuando no estoy teniendo soluciones, ¿qué puedo hacer yo para manejarlo? Eso también nos va a ayudar para el control de la ansiedad. Decíamos que la ansiedad muchas veces viene de tengo un dolor incontrolable y eso me saca un poco de mis esquemas, ¿no? Cuando yo tengo control, cuando yo tengo herramientas, esto también lo podemos manejar. Entonces, primero es entender cómo funciona el dolor, qué puedo hacer, y cuando entiendo lo que puedo hacer, tener herramientas para el dolor. Por ejemplo, nos ayuda a la distracción. Yo no sé si vosotros habréis sufrido esta frase muy de padres, ¿no? Que es, tan malo no estarás porque para salir con tus amigos no lo estás. Sí, o para jugar a la Play. Pero tú no estabas malo. Exacto, exacto. Bueno, pues en realidad se sabe que la distracción ayuda al manejo del dolor, ¿no? Entonces, lo que a ojos de otras personas puede parecer que es que eres un poco cuentista, en realidad es que ayuda. ¿Por qué? Porque cambio el foco hacia otro aspecto que es diferente al dolor. Mi cerebro no está pensando, estoy en modo supervivencia, esto es algo que es malo y tengo que estar pensando sobre ello. Y además, si estoy haciendo algo que me gusta, genera este neurotransmisor que hablamos también en el podcast anterior, que es la serotonina, que ayuda a que el umbral del dolor se modifique, ¿no? Y que sea más tolerable el dolor. Entonces, utilizamos la distracción. También, no sé si conoceréis un poco sobre Mindfulness. Un poquito. Un poquito. Bueno, la persona que creó el programa de Mindfulness era dirigido, ahora se utiliza, está muy extendido a muchísimas cosas, pero cuando se creó se originó precisamente para la gestión de la ansiedad y para la gestión del dolor. Entonces, utilizamos también técnicas de Mindfulness para gestionar el dolor, para aprender a relacionarme con el dolor de otra manera. También aprendemos, de alguna manera, cómo enfrentarme en mi día a día, en las tareas que tengo que hacer cuando tengo dolor. Tengo que aprender que tengo que tener más descansos, que tengo que adaptar las situaciones, ¿no? Y aprendemos también la aceptación del dolor. Esa parte es muy importante. Y aprendemos a diferenciar lo de resignación. No sé si a priori se puede ver la diferencia entre aceptación y resignación, pero en consulta vemos mucho personas que dicen, es que no me queda otra más que vivir con el dolor. Y no consiste tanto tener esta actitud de no puedo hacer nada más, sino justamente lo que hablábamos, tener el control. Es decir, no puedo cambiar la situación, tengo dolor, es cierto, lo acepto, pero voy a intentar hacer cosas. Y eso es lo que diferencia en la actitud de aceptación de resignación. Entonces, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el dolor, por otro lado tenemos también todo lo que tiene que ver con el estrés. Vivimos en una sociedad que hemos normalizado muchísimo el estrés. Y sabemos que el estrés, lo que hace, aparte de muchísimas otras cosas y de afectar a muchas funciones de mi cuerpo, es que nos hace más vulnerables a tener dolor. Se agotan los recursos que tenemos, tanto físicos como psicológicos, y nos hacen más vulnerables al dolor. Entonces, la gestión del estrés es muy importante. Técnicas de relajación, cómo tengo que modificar quizás mi vida cotidiana para que no me genere tanto estrés, también es muy importante. Después también todo lo que tiene que ver, como vimos en el podcast anterior, con la gestión emocional. Ya vimos todas las repercusiones que también tiene. Y después otro tema que es muy importante, que es las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales nos generan mucho estrés a veces también y tenemos que aprender cómo gestionar las relaciones interpersonales, los conflictos. Hablamos muchísimo de la comunicación. Creo que hay gran falta también de comunicación en las relaciones interpersonales y muchos conflictos vienen muchas veces de eso, ¿no? Muchos problemas de pareja con los hijos. No nos comunicamos como quizás deberíamos, ¿no? No somos claros a la hora de hablar con los demás. Pensamos que los demás tienen que saber que como yo estoy así, pero claro, es que la otra persona tiene un cerebro totalmente diferente. Entonces tenemos que ser claros. Y ahí vienen muchos problemas. Claro, y esto es como un mapa, ¿no? Es como un pequeño puzzle en el que todo afecta a todo, porque me mencionabas el estrés, me mencionabas las relaciones interpersonales, las actividades, ¿no? Entonces, pues que no hay una única solución, ¿no? Que al fin y al cabo la vida de todos está influenciada por muchas cosas. Efectivamente. Yo me quedo con una frase que has dicho, que en algunos casos hay que aplicar, que es cuando el dolor no va a remitir, o sea, vas a tener que convivir con el dolor, entender, aceptarlo y saber manejarlo. O sea, no tanto frustraciones, ¿no? Lo importante que es aceptarlo, conocerse uno mismo y conocer al dolor, ¿no? Y poder construir a partir de ahí, ¿no? Totalmente. La frustración es inevitable. Va a haber una etapa de frustración. Al final, en el dolor hay un duelo, que es el duelo de la pérdida de la salud. Y en todo duelo hay un momento de frustración, hay un momento de ira, hay un momento de depresión. Todo eso es totalmente normal y natural. Pero el último paso del duelo precisamente es la aceptación, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir esa aceptación? Teniendo recursos. ¿Y cómo de importante es para la salud mental del paciente tratar de ir recuperando progresivamente, poquito a poco, sus actividades diarias, su rutina. ¿Cómo de importante es para el paciente? Súper importante. Al final lo que vamos a intentar es que, aunque yo tenga dolor, de alguna manera intentar adaptarme a este dolor para tener la vida que quería tener, ¿no? De alguna manera. Si yo dejo todas mis actividades, primero quizás tenga debilidad muscular. También voy a tener, a lo mejor, si no me muevo, absolutamente nada, problemas de diabetes, colesterol. Esto no es tanto mío, es más médico. Lo sabrán explicar mejor mis compañeros. Pero obviamente va a haber repercusiones en mi cuerpo. También va a haber repercusiones en la parte psicológica. Las personas necesitamos sentirnos realizados. De hecho, una de las cosas que más me dicen es yo quiero tener la vida que tenía antes, ¿no? Entonces, por eso es importante retomar otra vez las actividades del día a día. Entonces, si yo dejo de hacer todo de alguna manera, al final va a repercutir también en mi estado anímico. Y después también porque una de las cosas que más echa en falta a la gente es el ocio, ¿no? Dejo de tener ocio. Y al final eso es lo que también nos produce tener un estado anímico mejor, ¿no? Entonces, es muy importante recuperar las actividades del día a día de manera progresiva y de manera adaptada. Yo siempre digo, ¿no? Que normalmente pasamos del todo a la nada. O lo hacía como lo hacía antes o significa que no lo puedo hacer, ¿no? Y ahí también hay mucho trabajo. Tenemos que aprender a adaptarnos a la nueva situación, aceptarla, pero adaptándola. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que antes me encantaba ir a la montaña y que ahora debido al dolor no puedo hacer las caminatas que hacía antes y lo que hago es me quedo en mi casa, por un lado estoy frustrado porque no voy a caminar, pero también es que a mí me encantaba el campo y me estoy restringiendo de eso porque he pasado del todo a la nada. Pues quizás una alternativa, aunque obviamente no va a ser lo que más me encantaría, pero quizás una alternativa sería ir al campo y aunque no pueda caminar, pasar el día en el campo haciendo otras actividades. Entonces, por lo menos no estoy pasando directamente al otro polo, ¿no? O ejemplo de ellos, por ejemplo, son personas que están en silla de ruedas y juegan al baloncesto, ¿no? Son personas que han adaptado un deporte, no lo puedo jugar como jugaba antes, pero todo lo que tiene que ver con los paraolímpicos, etc., son ejemplos de ello. Necesitamos llegar a adaptarnos, no pasar del todo a la nada. Me ha gustado mucho una reflexión que has hecho hace un rato que era la del duelo, porque yo lo estaba pensando hace unos días, estamos elaborando lo que es el programa, un poco la ideación, y me surgió la idea del duelo, ¿no? Porque, a ver, yo estoy dentro del proyecto, estamos organizándolo y dije, pues además que me toca en un caso personal, sí que es verdad lo de la aceptación, ¿no? Porque estamos hablando de inevitabilidad y en ese aspecto es el mismo proceso. Parece que no, pero es el mismo proceso. Y lo pensé, intentaba reflexionar un ejemplo y justo cuando lo has dicho digo, es que es verdad, es que estamos hablando de eso, es un proceso, es un paso y tiene que el último, o sea, la desembocadura es la aceptación, ¿no? Y también lo estabas comentando ahora en cuanto a las actividades, yo lo podría traer a mi terreno en el sentido en el que, al ser un dolor crónico que duraba dos días, son dos días en los que cierras la tienda y te desconectas, no puedes hacer nada, estás inhabilitado y claro, eso te lleva al aislamiento y el aislamiento te puede llevar por un lado, hablamos de las relaciones interpersonales, pero también, pues a lo mejor sí que me empeoraba incluso aún más no moverme, entonces ya es una cadena, ¿no? Entonces ya es un círculo. En el dolor crónico hay muchísimos círculos viciosos, como veis está todo relacionado y hay muchísimos círculos viciosos que tenemos que ir rompiendo, eso es lo que intentamos. Pues yo creo que lo importante es lo que comentábamos, ¿no? Que para empezar hay que aceptar el dolor, hay que tener ese proceso de aceptación y luego adaptar tu situación, o sea, tu vida a la situación, ¿no? Que no todo es blanco-negro, sino que hay muchos grises entre medias y que cada uno tiene que ir adaptándose para que también mentalmente lo sepa sobrellevar mejor con las herramientas que nos ha ido comentando Sonia, la distracción me parece muy importante, me estaba acordando hace apenas tres, cuatro semanas cuando me operaron en... Yo no me había operado desde hacía muchos años, ¿no? Y me operaron en... Fue una operación de rodilla, vamos, de ligamento y venisco, pero es verdad que cuando se empezaba a ir el calmante y tenías mucho dolor, el hecho de distraerte te hacía como olvidarte del dolor, ¿no? Y es muy importante. Claro, parece que no, pero ayuda mucho. Claro, también es cierto que es una herramienta muy potente, pero no siempre funciona, porque a veces el dolor es muy, muy intenso y no podemos, ¿no? Para esos casos tenemos otras herramientas, ¿no? Porque es cierto que la distracción está ahí, nos ayuda, pero hay a veces que yo no consigo distraerme porque el dolor está siendo muy intenso y ahí, insisto, también tenemos más herramientas. Es un poco en relación con lo que hablábamos en el otro podcast de tener este enfoque integrador, ¿no? Tenemos las herramientas de distracción, si no funcionan, tenemos otras que aunque tengan una orientación diferente también nos van a ayudar. Qué importante es conocer la parte emocional del dolor, qué importante es trabajarla. Es fundamental. Y desde luego aquí en Pain Relief se hace con los mejores profesionales. No te vayas todavía, Sonia, porque vamos a hablar en uno de los siguientes episodios de fibromialgia. Pero este yo creo que ha sido un buen episodio. Gracias, Gonzalo, por contarnos tu caso personal que yo creo que es, bueno, muy representativo, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo se puede sentir la gente, ¿no? Esa frustración, esa ira, esa incluso resignación que decíamos, ¿no? Y cómo hay que trabajar para aceptarlo y sobrellevar estas situaciones mejor en nuestro día a día. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Gonzalo. Os esperamos en el próximo episodio de Maneja tu dolor con más consejos, más información para que podáis gestionar vuestro dolor en vuestro día a día. ¡Gracias! 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 Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En LowPod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información, visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto arroba lowpod.es Apuesta por el podcast, apuesta por LowPod.